La Comisión Estatal de Agua se informa que continuará suspendido el suministro de agua hasta el próximo viernes 20 de octubre en los barrios de San Francisco, La Cruz y la Colonia La Pastora del Centro Histórico, debido a que aún continúan las obras de reparación de un tramo de tubería tapada ubicado entre Boulevard Bernardo Quintana y el Tanque de la Cruz. Por tal razón, la SEA surtirá de manera gratuita agua potable mediante autotanques a la ciudadanía afectada. Usted puede comunicarse al número 2110066 para solicitar el apoyo de la institución.